¡Suscríbete! Para esta ocasión os quiero hablar de algunos animes que se han confirmado de Netflix para este 2018. Sé que en total se dice que serán unos 30 animes, pero como ya he dicho, tan solo quiero hablar de los que están plenamente confirmados. Para quien no lo sepa, Netflix hace tiempo anunció que para este 2018 tenía un presupuesto de 8.000 millones de dólares para adaptar anime, lo cual es una absoluta borrada, pero una buena noticia para los fans de este medio. Y cosa que es bastante gratificante ya que en Japón hay una especie de crisis con la industria del anime. Así que si tienes una cuenta en la plataforma de Netflix o simplemente no sabes qué anime vas a ver, te recomiendo que veas este vídeo. Y por cierto, si sabes de algún anime más que se haya confirmado y no aparezca en este vídeo, eres libre de ponerlo en los comentarios. Dicho esto, empecemos. Empezaremos hablando del anime Devilman Crybaby, anime que viene de la mente de Gonagai, creador de Mazinger Z. Esta serie nos cuenta la historia sobre cómo los demonios habitaron la tierra muchísimo antes que los humanos, y ahora están resurgiendo para reclamar lo que era suyo desde un principio. Pero esta tarea no le será tan sencilla, ya que Akira Fudo, un estudiante de preparatoria, al darse cuenta de que los humanos no tienen nada que hacer contra los demonios, de alguna forma se las ingeniería para combinar su cuerpo con el de un demonio, lo cual le convertirá en un ser con el poder de un demonio y el corazón de un humano. El próximo anime es Be The Beginning, un anime del cual Netflix no ha revelado mucha información que digamos, por lo cual tampoco os puedo hablar mucho de ella. En esta serie unos científicos crearán unos nuevos humanos para que traigan la paz al mundo, pero estos humanos son secuestrados por unos villanos, con, bueno, unos planes muy distintos, por algo así, villanos. Y esta es la poca información que nos ha brindado Netflix, pero aún así tenemos un tráiler que luce bastante bien, así que esperemos que este no sea el típico anime que luce muy bien por el tráiler, pero luego decepciona por su trama. Seguimos hablando de nuevos estrenos de anime para Netflix, y en este caso es la oportunidad para la tercera temporada, según tengo entendido, del anime manga Baki, adaptado del manga Graffier Baki. Por lo que he podido encontrar, este arco adaptará a la saga de los condenados a muertos más violentos y más sanguinarios, no lo tengo muy claro. Para quien no conozca esta serie, ahí va una pequeña sinopsis. Baki nos cuenta la historia de un chico criado en una familia rica y obsesiva, no obstante, no se conforma con las comodidades de esta vida, ya que Baki es el hijo de un gran luchador, y quiere seguir los pasos de su padre y superarlo. Sobre el comienzo de la serie, Baki va a superar los entrenamientos de artes marciales convencionales, por lo cual decidirá recorrer el mundo enfrentando a gente más poderosa, para algún día así poder llegar a alcanzar a su padre. Este viaje le llevará a una pequeña liguilla de luchas clandestinas, donde pelea contra algunos de los más poderosos luchadores de todos los estilos de artes marciales, y será en este momento donde realmente nuestro protagonista entrará en el mundo de las artes marciales. Ahora es el turno de hablar sobre Violet Evergarden, un anime que como suele pasar todos los años, tan solo con su trailer ya está levantando un montón de expectativas. La historia se centrará alrededor de las llamadas auto-memory dolls, muñecas inicialmente creadas por un científico para asistir a su esposa ciega a escribir sus novelas, y también para alquilarlas a personas que necesiten sus servicios. Y si, esto ha sonado un poco mal. Y también, si, tengo la mente un poco sucia. Mientras que la función inicial de estas muñecas o robots, lo que sean, es solo generar las voces a texto, un segundo grupo de personas o una compañía creará unas muñecas similares a estas, que serán más destinadas al ejército y a la milicia. Y esta es la poca información que hay sobre esta serie. Más allá de la novela de la cual se adapta, la cual no he leído, ya que quiero ver esta serie y no quiero hacerme spoiler. La siguiente serie de la cual hablaré es Aiko Incarnation, una serie que se ambienta en un futuro cercano en el cual las máquinas lo controlan todo. Nuestra protagonista, Aiko, sufre un accidente con su familia provocado por dichas máquinas. Y el despertar del accidente se da cuenta de dos cosas. La primera es que es el único superviviente del accidente. La segunda es que su cuerpo ya no es suyo, o mejor dicho, su cuerpo ha sufrido cambios y no está segura de que este sea su cuerpo real. Al percatarse de todo esto, decidirá infiltrarse en una zona restringida para descubrir los secretos de su nuevo cuerpo o qué le ha ocurrido a su cuerpo. Swordgei de Animation Este anime trata sobre Gey, el hijo de una mujer que falleció en el bosque y fue adoptado por Amon, un espadachín que más tarde también la adoptará como su aprendiz. Con el tiempo, Gey perderá el brazo, por lo cual Amon decidirá incrustarle por brazo una espada o una arma demoníaca, que le servirá para seguir peleando contra todas las adversidades que le surjan. Más allá de esta pequeña sinopsis, lo único que he podido encontrar sin hacerme mucho spoiler sobre esta serie ha sido el tráiler. He de decir que el tráiler tampoco tiene una mala pinta. Del estadounidense y creador de Children of Edder, nos llega Cannon Busters, una serie que sigue las hazañas de Sam, un androide de gama alta y amigable, de clase real que se une a un robusto robot de mantenimiento, bastante desechado. Y también a este grupo se le suma un fugitivo. Junto de este trío se embarca en un viaje inolvidable en un mundo fantástico y peligroso en busca del mejor amigo de Sam, el heredero de un poderoso reino sediado. Por el momento esta es la poca información que he podido encontrar sobre esta serie, pero viendo el anterior trabajo del creador de Children of Edder, el mismo creador de esta serie, le tengo bastante fe. Y hasta aquí el vídeo. Y como ya dije al principio, si hay más animes que han sido confirmados para la fecha, pues seis libres de ponerlos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.